vamos a crear un clon de whatsapp en figma y posteriormente lo haremos en react para comenzar vamos a ir aquí a la sección de frames le vamos a dar clic y al lado derecho vamos a seleccionar el google pixel 2 xl le damos clic aquí en la posición de x le va a poner 0 y en la posición de y también 0 ok ahora lo que vamos a hacer es crear un rectángulo dentro de el frame le vamos a cambiar el nombre y le va a poner bg como referencia de background voy a checar que llegue o que ocupe todo el ancho de la pantalla y va a tener una altura de 104 píxeles lo voy a alinear a la parte superior aquí me faltaría agregar la parte de la hora y por ejemplo la pila del celular pero lo agreguemos después ahora el color lo vamos a cambiar aquí en el fill seleccionando el rectángulo le voy a poner 075E54 ok este color lo voy a cambiar bueno lo voy a agregar más bien como una variable dando clic aquí en los cuatro puntitos después en el más y le voy a poner green ok entonces ya que tenemos este color ahora voy a agregar un texto y va a ser watts ok ok entonces ya que tenemos el texto voy a darle clic aquí en auto width y aquí la A me falta ponerla en mayúscula creo que lo más parecido a la tipografía más parecida es helvética entonces seleccionando el texto que lo habrá hecho voy a poner helvética y le voy a poner bold el tamaño de la tipografía va a ser 20 y lo voy a colocar a 20 de distancia hacia arriba y 16 píxeles al lado izquierdo ok esto lo pueden checar manteniendo option en mac y seleccionando el elemento ok entonces ya tenemos nuestro logotipo ahora vamos a crear el icono de búsqueda entonces voy a dar clic aquí en donde está el rectángulo voy a seleccionar una elipse voy a arrastrar y esta elipse va a tener un ancho y un alto de 14 píxeles después le voy a poner un stroke y le voy a quitar el fill este stroke se lo voy a cambiar a color blanco de hecho vamos a crear esta variable cambiando aquí a blanco después en los cuatro puntitos y le voy a poner en el más le voy a poner light y ya tenemos nuestra elipse aquí le voy a quitar el 1 ahora voy a cambiar de elipse a rectángulo voy a arrastrar y en nuestro rectángulo va a tener las siguientes medidas va a tener 9 píxeles de alto y 2 píxeles de ancho ok también le voy a poner el color blanco aquí en fill le doy en los cuatro puntitos después light y ahora lo que voy a hacer es cambiar su rotación le voy a poner menos 45 grados o 45 grados ok también le voy a poner aquí en el border reduce 2 y ahora lo voy a acomodar en mi círculo entonces ya se ve ahí un poco creo que bien voy a borrarle el 1 aquí en la capa y ahora lo que voy a hacer es seleccionar los dos elementos y les puedo poner aquí en union selection entonces si se dan cuenta seleccionamos los dos y le dimos aquí y ya nos lo unió en una carpeta esta carpeta le va a cambiar el nombre y le voy a poner search y entonces ya tenemos nuestro icono de search ahora nos faltaría nuestro icono de bueno aquí le voy a cambiar le voy a aumentar el stroke al circulito a 2 para que se vea del mismo tamaño que la barrita ok entonces ahora nos faltan los circulitos del menú van a medir 4 por 4 y le voy a cambiar el color a blanco ok le voy a borrar aquí el 1 del elipse y ahora lo que voy a hacer es copiar estos elipses 3 veces bueno 2 veces voy a seleccionar los 3 elementos los voy a agrupar voy a cambiar la carpeta el nombre a menu después voy a poner auto layout tiene orientación vertical y una distancia de 2 pixeles entre los elementos ok voy a checar que tenga un margen a la derecha de 20 manteniendo shift bueno option perdón y ahí está bien después el icono de search va a tener una distancia de 30 con estos circulitos aquí si nos damos cuenta tiene unas o sus valores su ancho y su height en decimales y no es recomendable utilizar esto para que la distancia sea no sea en decimales sino en números enteros entonces lo que voy a hacer es seleccionar la carpeta del search voy a dar botón derecho y le voy a poner frame selection a este frame le voy a poner igual el nombre de search y lo que voy a hacer es manteniendo seleccionado la tecla de command voy a arrastrar hacia abajo hasta que mida 20 y hacia la derecha hasta que mida 20 ok ahora hay que abrir el frame y seleccionar el icono y centrarlo dentro de este frame entonces de esta forma ya tenemos medidas de enteros y ahora si choco que tengo una distancia de 30 entre los elementos ahora voy a seleccionar el texto de whatsapp el icono de search y el de los puntitos al mismo tiempo con shift y voy a seleccionar este icono para centrarlos verticalmente ok ahora lo que voy a hacer es checar que tengan una altura de 20 hacia arriba que ahí está bien y bueno esa sería la primera parte de este video en el siguiente tutorial vamos a continuar con la parte de los tabs en donde viene el chat los estados y las llamadas y pues nos vemos en un momento y vamos a apuntar y vamos a ver y vamos a ver Gracias.